Venta de mantelería al 714-210-9410 Aquellas personas que quieran comprar manteles, telas para manteles o decoración de carpas, cortinas, servilletas, runner Lo que usted necesite para su negocio o para su fiesta Al 714-210-9410 Para más información, Brod Spare Rental tiene la venta de mantelería Telas también entregamos a domicilio por si gustan al 714-210-9410 Para aquellas personas que quieran comprar manteles, diamantes, runners, cubrecillas, servilletas o rollos de tela por mayoreo Al 714-210-9410 También enviamos a otros estados al 714-210-9410